¡Buenos días, amigas! Buenas, es primero de noviembre, así que feliz noviembre para todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Guárdalos ahí, guárdalos! Este, al ratito tengo mi primer ensayo con el grupo que les dije que entré. ¡Guárdalos! ¡Dámelo, dámelo! Y es a las tres y media, ahorita son como las once y media por ahí o doce. Este, así que vamos a comer. Pollo fue a traer unas quesadillas o algo así de un lugar que se llama Lalos aquí en Sacramento. Luego sigue maldito, miren. ¡Ahí está mi bebé! ¡Ah, papi! ¡Muy hermoso! Este, ya leí medicina. Si sigue así, hasta mañana lo voy a llevar al doctor porque no lo quiero llevar a emergencias porque es lo mismo. En el, en el doctor pues ya me le dan medicina y todo. Y ahorita ya tengo la medicina que me van a dar acá en, thank you, en emergencias. Aparte que se tardan mucho. Aunque a lo mejor al rato cambio de opinión y nos van a ver en emergencias. Ángel vino su papá por él ahorita en la mañana. Se lo llevó. Eh. Y pues sí, estamos esperando que pueda traer el desayuno. Estoy viendo Vampire Diaries. Y ahorita voy a editar el vlog de dos días. Y es todo por ahorita. Este, tenemos muchos dulces. Les fue bien a los niños anoche. Y eso quiere decir que a mí también. Bueno amigas, nos vemos al ratín. Miren, hoy yo maté un mosquito. En el espejo lo dejó. Ay, no lo puedo. Ay, ya. Mírenlo. Les digo. ¡Hola amigas! Este, ya llegué aquí el ensayo. Miren, está bien nubladito aquí en Sacramento. El niño está dormido en el carro. Pollo me acompañó. Y sacaron ratito, dije. Todavía está dormido. Este, vamos a ensayar. Dejenme mucha suerte. Les platico cómo me fue. Ya le dije al Pollo que me grabe. Para ponerles un poquito del ensayo. Bueno pues. Cámara. ¡Susamos mí! ¡Cámara! ¡Gracias! 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 Es la 1.20 de la mañana, Pollo llegó a la casa de Tocat y le dije que, bueno, ya le había dicho porque hay que llevar ahorita al doctor a la niñerita que llegue porque ya son dos días y su fiebre está alta, eso es lo que lo tengo que traer. Así que ojalá lo despachan pronto y le den una medicina que le tienen que dar para irnos a descansar. Ya salimos, amigas, y ya sabíamos que no nos iban a decir nada, no nos dijeron nada, nomás nos dijeron que le sigamos dando medicina y que lo llevemos con su doctor mañana o pasado, es todo. Siempre hacen esto, no te revisan si tienes una infección y para que te den medicina, nomás te la intentan bajar y que se la bajemos, pues dicen, y ya lo llevemos al doctor. Que está bien, era el plan, pero de todos modos si le da tanta calentura así, pues está feo. Pero bueno, amigas, está lloviendo aquí, ya nos vamos a la casa. Ay, amigas, acabamos de llegar a la casa ahorita. ¿Qué hora son ahora? Dos y medio ya. Sí, vean, son como las dos y medio. Estoy subiendo apenas el vlog, así que mañana yo creo que van a tener dos vlogs. Que más bien son tres porque hay dos en uno y luego el de mañana. Ya se siente mejorcito, Leo, mírenlo. Ya no, no me ha girado a mí, estoy bien cansada, tengo mucho sueño. Hola, estamos temprano, Leo y yo. Uy, pollo también porque pollo no te da. Buenas noches, amigas, esperamos que les haya gustado el vlog, aunque os hice algo interesante. Fui al ensayo, espero que les haya gustado el ensayo. El día de hoy, me dejan sus comentarios. Y pues Leo, nomás nos dijeron que lo lleváramos con su doctor mañana, así que es lo que vamos a hacer. Así que, buenas noches, amigos y amigas. Denle like, suscríbanse, share. Y nos vemos mañana. Bye. Comment. Comment.